Venezuela ha vivido una aparente calma durante los últimos meses debido a la disminución de casos de COVID-19 según cifras oficiales del gobierno venezolano. Luego de pasar de reportar más de 1.000 infectados por día cuando transcurría aún el mes de septiembre y se contabilizaron 28.394 casos en ese mes, la cifra disminuye drásticamente a casi la mitad en el mes de octubre, 16.891 casos en total. La media general diaria de contagios pasó de más de 1.000 infectados a 400. El gobierno venezolano atribuye este resultado a las políticas de control y saneamiento, además de la implementación de jornadas de cuarentenas radicales de siete días con poco movimiento a nivel nacional, dejando siete días siguientes para retomar medianamente jornadas laborales y actividades en todos los sectores de la sociedad venezolana, la llamada cuarentena flexibilizada. El control de la pandemia en el país pareciera andar por tan buen camino que, según anunció la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez el pasado mes de octubre, se daba inicio a la certificación y registro ante la Organización Mundial de la Salud de una molécula que inhibía en 100% el COVID-19, producto del hallazgo hecho por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC. Por el momento, no hay pruebas científicas que respalden las afirmaciones de las autoridades venezolanas. De acuerdo con Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, hasta la actualidad cuentan con el informe técnico-químico de la molécula DR-10, el cual está avalado por el IBIC a disposición del cuerpo científico del país, aún sin respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Gladys Velázquez, presidenta del Centro Nacional de Bioética, CENAVI, por su parte afirma que generalmente el desarrollo de una nueva medicina puede tomar años, aún cuando el proceso se acelere. Así expresa que es apresurado decir que Venezuela descubrió una medicina que cura el COVID-19. Hasta los momentos, mientras transcurre la semana 34 y día 246, tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en el territorio venezolano, se contabiliza un total de 97.739 contagios, 851 fallecidos y casi la totalidad de recuperados, 95%. Lo que sin duda siempre debemos tener presentes para superar este mortal virus son las estrictas medidas de bioseguridad por su bien y el bien de los suyos. Reportó para el Enlace Radial Informativo, Ángel Escalante.